¡Hola Olita de nuevo! Hoy estamos de nuevo en Miss Helen, yo soy Noelia para los que no me conocéis y hoy vamos a hacer juntos un mini álbum utilizando una sola hoja de papel decorado es súper sencillo, sí que os digo que la idea no es mía la he visto en el canal de Nerdscrap, es una chica que hace cosas preciosas y todo lo que hace me encanta, no es la primera vez que hago algo suyo así que pasaros por su canal que seguro que os encanta yo os voy a enseñar la propuesta de mini álbum que he hecho y os voy a dejar el tutorial para que lo hagáis pero vamos, si lo queréis ver en su canal, pues también lo tiene y lo hace precioso vale, vamos a ver los que yo he hecho he hecho estos tres, son muy fáciles, muy sencillitos se hacen enseguida y son bastantes resultones para hacer cualquier cosita un detallito rápido, un snimey, eso sí, son chiquititos porque miden 10 de alto y 7,5 de ancho pero la verdad que quedan muy chulos este es el más sencillito, no tiene cierre, es tipo libro y bueno, no sabía muy bien para qué lo voy a utilizar y no he querido recargarlo ni decorarlo simplemente cuando ya le ponga las fotos pues lo iré decorando simplemente le he puesto estos stickers, en el lomo le he troquelado las estrellitas por dentro simplemente lleva aquí un bolsillito con la misma troqueladora de estrellas luego las hojas están libres, aquí le he puesto una mariposa que se puede colgar algún detalle, alguna hojita en cada bolsillo como veis lleva un tag con un tirador para poder sacarle mejor veis, no tiene nada en las hojas y aquí le he puesto el bolsillito de esta forma la verdad que me gusta porque es sencillo y no siempre hay que recargarlo tanto luego tenemos esta otra versión con las maripositas en relieve veis color verde y rosa y se abre con el lacito es igual la misma estructura tiene veis el bolsillito aquí le he metido una flor que estampado yo los bolsillitos pero esta vez el tirador se lo he hecho alargado veis el bolsillito con su tarjeta vale aquí en este le he hecho un desplegable perdonad por la luz como veis se está cambiando se ilumina o no se ilumina lo está haciendo el teléfono solo no sé por qué veis aquí está un desplegable que le he añadido yo aquí y este tiene este sellito que también he hecho yo aquí le he puesto esto de ismael y se puede aguantar una tarjetita y aquí no lleva nada este está más decorado porque este y este son para un es nightmare un intercambio que tengo así que este ya estos dos tienen dueño dueña en este caso estos dos no son para mí este es el que me va a quedar yo y ahora vamos a ver este este me encanta los colores son preciosos azul y verde agua no sé si lo apreciáis bien pero me encanta es muy sencillito el cierre le he puesto una gomita con un botón que es que me ha venido que ni pintado y lo he tapado la gomita con este detalle por dentro es exactamente igual tiene su bolsillo con su sello pintado tiene sus tarjetones en este caso les he hecho con hadas porque la destinataria le gustan mucho las hadas espero que cuando veáis este vídeo ya lo haya recibido aquí es otro bolsillo que podéis poner una tarjetita aquí le he hecho un tag en medio de una tarjeta es un tag y aquí también en este borde citó de estrella se puede colgar algo y la última que está lisa pues ahora lo meto esto yo y vamos a empezar a ver cómo se hace si queréis ver todo el proceso quedaros porque vamos a empezar el que vais a ver va a ser este que es el más sencillo pero vamos que si queréis añadirle el lazo simplemente es pegarle a la tapita que hagáis hola o en el caso de la goma ponérsela por fuera y también taparlo para que no se vea es muy sencillo vamos a realizar este así que si queréis verlo empezamos pues para hacer este mini álbum tan sencillo vamos a necesitar papel decorado pegamento de vuestra preferencia vamos a necesitar una tijera una plegadera vamos a necesitar troqueladoras para adornar cualquier tipo de adornos que queráis una cizalla y una base para plegar y una regla materiales muy sencillos y es muy facilito de hacer así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser recortar el borde donde pone la marca del papel para que nos quede el papel a 30 y medio por 30 y medio una vez que hemos retirado el borde lo que vamos a hacer es cortar el papel a una medida de 20 por 30 centímetros la tira que nos sobra la aprovecharemos para hacer los adornos y las páginas interiores a continuación por el lado del papel que mide 30 centímetros vamos a hacer tres dobleces la primera será a 7 con 5 centímetros la segunda será a 15 centímetros y la tercera será a 22 con 5 centímetros una vez que está marcado damos la vuelta al papel y nos fijamos en la primera doblez veis que ahí hay hay ya una primera doblez esa doblez está hecha a los 7,5 centímetros entonces lo que vamos a hacer va a ser marcar a los 10 centímetros pero sólo hasta la línea primera que habíamos marcado veis hasta esa línea abajo ya no sólo marcaremos los 10 centímetros hasta la línea de los 7,5 centímetros y ahora lo que tenemos que hacer es cortar desde esa línea hacia abajo veis queda el doblez arriba y la parte de abajo que no estaba marcada la vamos a recortar y vamos a empezar a doblar en zig zag una vez doblado pues ya nos quedaría más o menos la estructura marcamos bien los dobleces y empezaremos a pegar las hojas bueno pues ya tenemos aquí el mini álbum hecho ahora lo que tenemos que hacer es pegarlo tener en cuenta qué parte es la que queráis que se ve por fuera y qué parte la que es que se ve por dentro y si no si no estáis de acuerdo pues lo volvéis a abrir y lo volvéis a doblar para que os quede la parte que queráis tener en cuenta que si utilizáis un papel con muchos motivos por ejemplo animales muñequitas o lo que sea al doblarlo dos hojas se os van a quedar del derechas y dos hojas se os van a quedar del revés así que mi consejo es que utilicéis algo sencillito vale vale pues ahora vamos a empezar a pegar esta sería la portada así que esta la dejamos así ahora vamos a pegar esta para que se haga un bolsillo como el bolsillo va a quedar por arriba pues pegamos esta parte y esta así que vamos a pegarla aquí estaría una ya ahora vamos a pegar la parte del medio esta parte o bien la cerráis entera y no habría bolsillo sería una hoja nada más o bien la podéis dejar abierta o bien por arriba o bien por aquí ya como vosotros queráis yo la voy a dejar por arriba entonces vamos a pegar en forma de u por los bordes y con esta pasaría lo mismo habría que pegar esta parte en forma de u eso si vosotros queréis dejar bolsillos si no queréis quedar bolsillos y que sólo tengan las páginas pues entonces simplemente con cerrarlos todos y pegarlos ya estaría vale pues ya veis que es muy sencillo aquí tenemos nuestras páginas del álbum y por arriba nos han quedado los bolsillos vale aquí tenemos los bolsillos bien pues ahora vamos a hacerle el lomo para adornar un poquito esta parte o si queréis hacer otro tipo de portada y añadirla aquí una portada de otro color o de otra manera también lo podéis hacer yo en mi caso voy a hacer aquí un lomo así que voy a cortarlo y ahora bien bueno he cortado un trocito de otro color que yo tenía por ahí es igual que este pero en rosa entonces lo que voy a hacer es ponerle por la zona de los lunares he cortado la misma la misma altura que era a ver dónde está la regla que ya no me acuerdo la altura que he cortado son de 10 veis de 10 y el ancho he puesto ocho ocho y medio vale porque tiene un lomito de medio milímetro entonces hay que tener en cuenta para hacer la tapa el medio milímetro del lomo entonces vamos a hacer el pliegue para poder doblarlo entonces yo voy a dejar como es de ocho y medio cuatro hago pliegue y en el cuatro y medio hago pliegue para que me quede cuatro cuatro y medio por aquí vale y ahora voy a troquelar estos bordes para que quede más decorado mi álbum entonces voy a utilizar la troqueladora de bordes la mía de estrellitas y vamos a troquelar kalorca petites capítulos ap lamentable en no yo con por perder my Bueno, ya estaría troqueladita, vamos a retirar esto que sobra y vamos a doblarlo por las marquitas que hemos hecho, vamos a doblarla por las marquitas que hemos hecho Entonces, esto aquí ya estaría listo y esto va a ir aquí, ¿veis qué mono queda? ¿Vale? La que queda muy bonita, así que ahora solo quedaría pegarlo Tener en cuenta qué tipo de cierre queréis poner, pues si lo queréis enganchar aquí o si luego lo vais a poner aparte o lo que sea, ¿vale? En principio yo lo voy a pegar Mirad bien Que esté de la manera correcta y lo pegamos Vale Pues aquí tendríamos ya nuestro albumcito terminado Y ahora solo sería decorar, ¿vale? Podéis decorarlo como queráis, hacer los tarjetones y ir poniéndoles por aquí Así que eso es lo que voy a ir haciendo Voy a ir cortando, voy a ir midiendo los huecos de los sobres Y voy a ir cortando para ir haciendo los sobres interiores, ¿vale? Así que esperadme que ahora vuelvo Bueno, ya tengo cortadas aquí las etiquetas Con el trozo que me sobró anteriormente Del trozo que cortamos de los 30 centímetros Sobre un trocito para no tirarlo Entonces con ese trozo he recortado las tres tarjetas La medida de esto, del interior Es, a ver que está por aquí la regla La medida es de 7,5 por 10 Pero como acordaros que se pone pegamento por el borde No es esa medida Entonces yo las he cortado a 9 por 6,8 Para que entren y salgan bien Y además con una troqueladora He cogido el otro color que yo tenía He troquelado círculos por delante y por detrás Y los he pegado para hacer de tiradores Entonces esto iría aquí Para entrar y salir Hay tres porque yo tengo tres bolsillos Y vosotros no habéis hecho uno de los bolsillos Pues entonces no haría falta el otro bolsillo Mirad, aquí queda un poquito justo Este va a haber que recortarle Y por último este Tener en cuenta que el del centro Seguramente queda más pequeño Que los demás Pero bueno Se recorta por los bordes y ya estaría Vamos a recortar un poquito por aquí Sigue sin entrar Pues este hay que ajustarlo Hasta que quede bien Ahora ya entra Y ya estaría listo También he cortado unos trocitos Lo he troquelado con la misma troqueladora Para hacer unos bolsillos Entonces esto lo voy a poner en la portada Y en la contraportada Así que Los pegamos Que no veis Pegamos el bordecito Así Este iría aquí Y este le voy a poner aquí Entonces Tener en cuenta siempre La parte La parte que queréis que se vea No vayáis a pegarlo del revés Que ya me ha pasado en alguna ocasión Y luego ya no lo podéis quitar Si veis Que sobresale un poquito Pues lo adaptáis Así Ahora Para la portada Tengo aquí Estas pegatinas Me gusta esta De Sonríe Solo Sonríe Y la de Lovely Entonces no sé No sé Cuál podría quedar mejor Si la de Lovely O la de Yo creo que la de Solo Sonríe Mirad que bonita Ha quedado Le podemos poner Perdón Que siempre le doy A la cámara Estaréis ya hartos Le podemos poner Una flechita Y aquí tengo yo Que he cortado Un daica Que esto es Que lo he impreso yo Con mi impresora Me gustan los colores Y Así O así Así Bueno Lo podéis decorar Tanto como queráis ¿Vale? Yo Cierre Esta vez No voy a poner cierre ¿Vale? Lo voy a dejar así Para que se abra Entonces Aquí Podríamos poner Una tarjeta Perfectamente Aquí Podemos escribir Podemos poner Más adornos Incluso mirad Aquí tengo Una mariposa Que creo Que la voy a poner Pero La voy a poner Pegadita Solo Por un borde Así ¿Para qué? Pues por si queremos Enganchar algo Que se pueda enganchar Entonces Si yo quiero Pillar aquí Algo Lo puedo pillar ¿Veis que chulo queda? Así Perfecto Aquí podéis ponerle Un desplegable Cualquier cosita Que queráis Y aquí Pues también podéis poner Cualquier cosita Yo creo que ha quedado Muy bonito Muy sencillo También tenemos Las etiquetas Y creo Que es algo Que podéis hacer En un momento Y podéis hacer Tantos como queráis Con los adornos Que queráis Así que nada Si os ha gustado Suscribiros A mi canal Y Darle a muchos likes Y nos vemos En un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Mucho Adiós Adiós Adiós